Un nuevo vídeo, estamos aquí en el episodio número 2 de guerra en Europa, en Warbox Vamos a continuar con esta masacre europea Y este mundo de conquista y destrucción que creamos en el anterior episodio Y bueno, antes de comenzar y antes de empezar Lo que vamos a hacer es un pequeño cambio en las leyes del mundo Y es que los aldeanos no van a luchar, ¿vale? ¿Por qué cambias esto? Bueno, principalmente porque hemos visto grandes ciudades desaparecer por este motivo, ¿vale? Porque se cargan a todo Dios, ¿vale? Se cargan a todo Dios Y bueno, hemos perdido Alemania, hemos perdido Italia Entonces, que solo luchen los soldados, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que claro, tiene sus consecuencias Y es que hay países que no tienen ni un soldado Así que no sé si van a ser insta conquistados, ¿vale? Es una posibilidad Pero bueno, ya me lo había dicho alguna persona tal Si lo podía poner de otra manera Y no me parece mal porque es eso Que grandes ciudades, bueno, países en su momento Fuesen destruidos, era un poco triste Pero también es eso En plan, ahora Croacia, por ejemplo Que no tiene, y no sé por qué Ningún soldado, ¿vale? Pues no sé muy bien cómo se las apañará No sé muy bien cómo les irá Veremos También se me dijo si podía poner lo de las rebeliones Pero lo de las rebeliones No me gusta mucho porque Siempre se revela alguien al final Y se lía Y es un problema Entonces De momento De momento No En el siguiente episodio Si es que hay tercer episodio En el siguiente episodio podemos mirarlo Pero de momento no Entonces Dicho esto La velocidad no sé ni a cuál está Está a por tres ahora Se están pegando en algunos sitios He escuchado una pequeña hostia Eh... Tema guerras España está en guerra Mira, Croacia va a ser conquistada Yo creo España está en guerra con Croacia Y con Dinamarca Y Dinamarca está en guerra con Ucrania Y España, evidentemente Y Hungría está conquistando Croacia Claro, Croacia no tenía soldados Pues conquistadísima Ok En Grecia está en guerra con Hungría también Noruega está en guerra con Suecia Eh... Pinta que los suecos van a ganar ¿Vale? Sería interesante que hubiese un ganador ya aquí Porque Es increíble la manera en la cual han perdido tiempo Islandia Bueno, Islandia está de parrandeo Tiene sus barcos y demás Pero... Pero está de parranda Son unos chicos tranquilos Con sus 46 levas Evidentemente En algún momento del juego Deberá ser alguien La que conquiste Islandia O Islandia Deberá conquistar todo el mundo Pero eso España retrocede España está en guerra con Dinamarca No con Hungría No sé qué hacería No sé qué haría en Croacia Entonces Rusia Rusia está en guerra con Ucrania Y Turquía está en paz Los turcos Son personas tranquilas Pacíficas Fíjense, eh Es muy tentador Poner que haya guerra con los animales Y que no sean pacíficos los animales Y ver qué pasa aquí Porque es que hay Tanto... Esto es un... Un rinocer... No, un... Un rinoceronte Sí, ¿no? Sí, es un rinoceronte Creo Sería curioso ver Cómo los matan a todos Fíjate que aquí los están matando Ah, los están cazando Yo creo, ¿no? Para comérselo tal vez O sea, y no se pueden defender Me parece muy triste Que los estén matando Y ellos no se defiendan Porque esos animales En el fondo Atacan a los humanos Lo ha matado Voy a suponer que lo ha matado Para conseguir comida Es tan tentador Hacerlo Es tan tentador Que lo voy a hacer, eh Fíjense lo que les digo Eh, vale Lo siento mucho Pero en qué... En qué mundo No se defienden los animales Hombre No son pacíficos Vale Ya que Turquía está en paz Con todo el mundo Y no les vamos a molestar mucho Los turcos Contra los rinocerontes A ver, en principio La paliza que le van a meter A los rinocerontes Va a ser... Va a ser bonita Fíjate Tampoco son... O sea, tampoco habían Los rinocerontes Que habían al principio Del episodio 1, eh Hay que decirlo O sea, son muchos menos Algún humano habrá muerto Por culpa de los rinocerontes Segurísimo Pero... Pero ya está Han muerto todos O sea... Eran más en su momento ¿Vale? Eran más Lo que pasa es que... Los han ido cazando No sabía yo Que pasaba eso Pero los han ido cazando Bastante triste Cabe decirlo Pero bueno Estoy pensando mentalmente Que yo de cuando grabe este vídeo Voy a ir al gimnasio Y mentalmente no estoy Para ir al gimnasio, eh Uf, que pereza Y diréis ¿A mí qué me importa eso? Pues yo te lo comento igual Y ya que estamos comentando Te comento que me voy a seguir En Twitch Me gusta hacer mucho spam De Twitch Evidentemente Porque me gustaría más Tener la audiencia Que tengo aquí Pero en Twitch Pero bueno Mica, mica Sombra la pica Noruega Yo hay una cosa Que nunca entenderé De Noruega ¿Vale? De En Ringworld En Ringworld Madre mía Como estoy de la cabeza En Warbox Y es que no hayan hecho Más... Más casas O sea... No entiendo Han dejado... O sea... Han hecho Siete... Ocho casas Casas No sé En fin Tema... Tema política A ver España sigue en guerra Por cierto Ya se ha juntado La frontera Bélgica Dinamarca Antes había Aquí en espacio En blanco Pero España Lo ha construido Muy bien Eh... Hungría sigue Con Ucrania Y Grecia Antes creo que no estaba En guerra con Grecia O si no lo sé Turquía Turquía está en paz Con todo el mundo Finlandia Finlandia conquista Rusia O yo me he perdido un poco Ya había... No, no sé si ya la había conquistado E Islandia O sea... Islandia y Turquía Son los pacíficos De la partida En Noruega y Suecia Están en guerra Pero a ver Te digo una cosa Ah bueno Es que Suecia Solo tiene siete levas Eh Mmm Eso es lo que pasa Si Suecia tuviera más levas Ojo Pero con solo siete Ocho ahora Pues no está muy por la conquista Fíjate Aquí va uno Y se lo... Bueno es que se lo ha cargado un golpe La leva O sea Solo hay un noruego soldado Pero vaya noruego Ah mira ha muerto Justo lo digo Y justo se muere Pues solo hay un soldado noruego Mientras que por Suecia Hay ocho A ver Están intentando conquistar Noruega Como se puede comprobar Y deberían conseguirlo Por cierto Mmm Eh mira Han matado al rey O sea Han matado al rey Quiero decir Ya está O sea Tú matas al rey Y automáticamente La ciudad debería ser tuya O sea a ver No tan automáticamente así No Pero quiero decir Si no quedan soldados tampoco Y demás Pues sí que es verdad Que la ciudad debería ser suyo Mmm No sé Por otra parte Finlandia está tomando violor Rusia Fíjate tú Por cierto Ucrania es Ucrania Es que a ver A veces pasaba que Se conquistaba la capital Y luego la capital se movía de sitio Pero seguía siendo Ucrania ¿Sabes? O sea Eh Dinamarca firma la paz con España O sea España le ha declarado la guerra a Hungría Anda Que España firma la paz con Dinamarca Para meterse contra Hungría Y contra Reino Unido Reino Unido aprovecha y le declara la guerra Uh El rey de España ha muerto Por cierto Que lo he visto Y Finlandia firma la paz con Ucrania Después de tomar violor Rusia Uh Fíjate eh Islandia ha declarado la guerra a Reino Unido Ojo a los irlandeses Fieles aliados de España eh Fíjate Van a embarcar todos hacia Reino Unido Ojalá eh Pues que no sé si tienen barcos Para transportarse Deberían ¿no? Ah Bueno Desde aquí no lo voy a ver Eh ¿Dónde está? ¿Dónde se mira la cultura? Hostia Pregunta súper seria ¿Dónde se mira? ¿Ve Reino? Islandia ¿Dónde se mira la cultura? ¿Desde aquí? ¿Ve el reino? ¿Ve la capital? No Pues siento deciros Que no tengo ni idea De dónde se mira la cultura Pero es que ni idea eh De qué cultura es esta gente Es que ¿Dónde se mira eso? Hostia Nunca O sea Claro En anteriores vídeos Los hemos diferenciado Porque Eran de razas distintas Pero ahora que todos son humanos ¿Dónde nadie se mira? Cultura Soti A ver Sota ya Sota 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 Aquí Eh Puertos Barcos de pasajeros Vale Pues en principio Si que pueden transportar Las tropas ¿No? En principio Si Bueno Vemos que A ver que pasa con España Porque los españoles Han entrado en guerra Con Hungría Y O sea Una cosa te digo Croacia Croacia se ha hecho enorme Teníamos 80 al principio Y son un montón Vale pues Creo que ha sido puntazo Voy a ponerlo en pausa Para decirlo bien Creo que ha sido puntazo El tener a Que no ataquen a los niños Ni a los aldeanos Y demás Porque así las ciudades Crecen mucho Crecen muy bien O sea Menos Francia Que Francia son Menos inútiles Fijaros Bélgica Fijaros Croacia Se han hecho muy grandes Eh Se han hecho muy muy grandes Francia no Francia Francia La francesa Pero lo demás Ojo Y tema levas ¿Quién va ganando el levas? Supongo que Reino Unido Si efectivo Bueno Le saca solo dos a España Eh Bueno es que España le saca 100 habitantes Por lo cual también tendría que sacarle levas Y es al revés Eh Noruega se ha rehecho Tiene 7 levas Y Suecia 21 A ver Vemos una gran diferencia de poder Entre España y Reino Unido Y el resto de países Pero Pero cuidado Porque como a Islandia le de por desembarcar en Irlanda Es que Ojo a los islandeses Como me gusta Como iba con Islandia en aquella Eurocopa En la cual no se hasta donde llegaron Pero bueno Que lo hicieron bastante bien Y Y como voy ahora con ellos en el Warbox Es impresionante Pero para ello Necesitan un barco que se Que les lleve allí No se cuando lo tendrán Pero bueno Por otro lado Ucrania está intentando Intentando Conquistar Hungría La capital Eh ¿Qué pasa? Que se ha quedado en 35% Y baja Nada 18% No creo que la conquisten ¿No? Porque Aquí pinta Pinta Efectivamente Que hay 14 levos O sea Hay soldados No muchos No muchos Pero hay soldados Y bueno Tema España Inglaterra Reino Unido Pues Pues bueno Un poco de parrandeo Aquí españoles Mirando Grecia Grecia firma la paz Con Hungría Ucrania firma la paz Bueno Hungría se pone full paz Menos con España Con España no hacen la paz Hacen la guerra Bueno es que fíjate Los españoles aquí eh Modo conquista Mmm No será fácil Conquistar Croacia Supongo Fíjate cuánto aldeano eh Que no lo masacran Ahora lo respetan Pero No entiendo muy bien esto O sea Están aquí de parrandeo Pero tampoco están tomando la ciudad Pero tampoco se están pegando con nadie Mira una casa destruida Por tontito Eh No sé muy bien Entonces que están haciendo en la ciudad Alboroto supongo Pero Hungría en tropas ¿Cómo va? 30 levas solo eh Fíjate ¿Y Francia por qué no crece Dani? Pues no lo sé Porque son franceses realmente O sea ¿Qué esperas tú de los franceses? Yo no espero nada de ellos Eh Yo lo siento mucho Pero de los franceses No podemos esperar nada bueno Si es que Si es que mira les Si es que mira les No hacen nada Mira los belgas Como se han rehecho Mira España tal Que bien está Joder Como han Hostia España en tema cultivos Y mosca no sé si es No es sabana Sabana Lo que no entiendo ahora Es por qué hacen tampoco cultivo eh Ya lo comenté en algún vídeo anterior Ahora Cultivar Cultiva muy poco Y a veces es problema para expandirse Pero No es el caso de Francia 65 y 65 Bueno ¿Qué pasa con Islandia gente? ¿Qué pasa con Islandia? Bueno Pues con Islandia pasa Que los soldados No están en Islandia ¡Ojo que Islandia ha desembarcado Islanda! Señores y señoras Y señores Yo confío plenamente En Islandia ¿Lo van a hacer? Tras de plan Eh Tras de plan Tras de plan No sé cómo se pronuncia El todo Pero Confío en el plan hermano No sé muy bien quién va ganando Porque Diferencia ¿Sabes? Pero Pero creo que Los islandeses Islandia va ganando ¿No? Los han matado a todos Sí, sí, sí Islandia está conquistando a Irlanda Leí más de un comentario En el anterior vídeo Que confiaba plenamente En Islandia Y fíjate Cómo Islandia tomó a Irlanda Es el primer paso Hacia la conquista mundial Es que Soy ahora mismo Más islandés que español Fíjate tú Fíjate No, a ver Eso no Pero casi O sea El segundo país con el que voy Es con Islandia Que están ahí apartaditos Y pum Te toman Te toman Irlanda Si es que empiezan con los irlandeses Y ya verás Vale, pues Es una conquista Muy importante Debilita a Reino Unido Bueno, no sé qué ha pasado con el Reino Unido Pero solo tienes nueve levas Se ha perdido Irlanda Evidentemente Pero aparte Las tropas de la capital han muerto No sé dónde Nos lo hemos perdido En algún desembarco habrá sido No sé si contra España o qué Pero han perdido las tropas de la capital Eso es evidente O sea, es que Ahora mismo Un momento Islandia tiene más tropas O sea, si consiguieran reunir Todas las poquitas tropas que tienen E invadir Reino Unido Te lo conquistan Fíjate tú Mmm Yo sí como dato Pero bueno Después de tanto comentar Voy a beber agua, ¿vale? Que me estoy quedando sin voz Ahí, perfecto Pues, a ver Mmm Ahora evidentemente Reino Unido Ha salido de la lista de favoritos A ganar la partida Han pasado de ser El Reino con más tropas Que les sacaban muy poquitas Pero les sacaban a España A ser Una basurilla España firma la paz con Reino Unido España se quiere centrar solamente en Hungría Ok Pues Islandia firma la paz con Reino Unido También O sea que Irlanda va a ser Islandesa Por bastante tiempo Porque Eso Ha firmado la paz Que es verdad Que ahora mismo Se podrían aprovechar de Reino Unido Y derrotarlo Pero tampoco De fíjate los ingleses Que solo son 15 soldados Pero Ojo, cuidado Entonces ¿Quién sigue en guerra? A ver Grecia le declara justo La guerra a Ucrania Pero Mira, aquí están las tropas Que van a entrar en territorio Ucraniano Bueno, es rumano Pero ucraniano Y aquí se van a pegar Los dos ejércitos Que en principio Veo favorito a Ucrania La verdad Mucho arquero Fíjate como se ha limpiado El ejército griego Han sido los griegos Los que han ido A buscar bulla Para que mentirnos Pero Pero Eh Malamente Porque han pillado O sea, ahora mismo Grecia En cuanto a tropas Creo que se ha quedado Bueno, 56 Aún le quedan muchas España como va de tropas Por cierto España solo tiene 30 soldados Finlandia Ya supera Dinamarca ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Dinamarca está muy fuerte Bueno, es que Han recuperado a Bielorrusia Que se la habían quitado Pero Pensad que en España El país con más población Pero no es Dinamarca Hungría Hungría Finlandia Y España España está débil Eh No es broma España está España está débil Hungría le está haciendo mucho daño Es que Hungría Hungría tiene El doble De ejército Y un poco más Bueno Sí, sí Un poco más Del doble de ejército Que España Sea ahora mismo España O hace magia O pierden Bélgica O sea O firman un tratado de paz Repentino O Bélgica Pasará a ser Húngara Es una pena Pero sí El rey español ha muerto Toma ya Este hombre ha sido súper duro Eh Se complica Estoy sufriendo por España Estoy sufriendo Eh Es que los franceses Mira Aquí hay ejército Ejército español Entonces creo No es broma Que es posiblemente Los últimos soldados españoles Que queden ahora mismo O sea No sé si aquí hay 30 personas No creo Pero tampoco se quedarán muy lejos De ser los 30 Aún así Van a defender Bélgica Como a mí me gusta Así me gusta hombre Defendiendo 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 Bueno incluso van a pasar Al contraataque Van a demostrarles A los húngaros Quien manda aquí Veremos en que acaba eso Por cierto Eh La capital de Dinamarca Dinamarca Por ende Eh Tiene ya 300 habitantes Suecia Suecia se ha rehecho O sea Fíjense Suecia ha crecido Como debería haber crecido Desde un principio Y en cambio Noruega No Noruega siguen igual Siguen en guerras Los suecos Si Pues a que esperan Para tomar Noruega Es que no entiendo Porque 3 levas Contra 67 O sea Es easy win Pero no entiendo Por qué No No se pegan El rey de Hungría Ha fallecido No por un español Pero ha fallecido Y Dinamarca Firma la paz Con Finlandia Con lo que deja Dinamarca Bueno Dinamarca Le ha declarado Ah no España Ha sido la que le ha declarado La guerra a Dinamarca Bueno pues De Bélgica Crack Aún así es Hungría Quien está tomando Bélgica Ahora sí que sí Los españoles No tienen nada que hacer Para defender Bélgica Creo yo Vamos O sea Están en guerra con Dinamarca Y con Hungría Que son los dos que mejor van Creo Bueno Y Finlandia Bueno Dinamarca no va tan bien O sea Dinamarca tiene muy pocas tropas también O sea que España Bueno Pero es eso Hungría va muy bien Si a Hungría le declarase la guerra Bueno es que Hungría está en guerra con Grecia What the fuck En que momento Bueno ahora mismo Hungría le acaba de declarar la guerra a Grecia Que Grecia solo tiene Eh Si se como Tiene 60 eh Eh Hungría Bueno aquí Hungría Le ha cagado Eh No entiendo muy bien eso Porque se declara la guerra de esa manera Tan tonta Contra Grecia Pero ahora Hungría O sea tenía la balanza Super a favor contra España Pero haciendo esto Si Grecia le ataca Lo va a debilitar un montón ¿Sabéis? Entonces No creo que le sea muy worth it Pero bueno Yo no soy el rey de Hungría Así que no puedo tomar esas decisiones Pero me parece una decisión errónea Bueno fíjate El ejército español Como se ha vuelto a rehacer ¿Cuántos son? 25 Pero mira que 25 valiente Hostia Ese fuego ¿De dónde ha salido? Finlandia le declara la guerra a Ucrania Bueno es que Ucrania está contra las cuerdas Han perdido Rumanía Es verdad Rumanía era griega Y al final la han perdido Ostras Fíjate que al principio El ejército griego había pillado Pero ha sido al final Grecia La que se ha quedado con Rumanía Y Ucrania se lo tiene en la capital Turquía ¿Cuántas tropas tiene? 54 solo Bueno Pues muy bien Turquía Yo que sé Buena suerte Bueno Creo que Ahora mismo la favorita es Finlandia ¿No? Puede ser Con Lituania y Bielorrusia a su favor Puf O sea Ojo eh Ojo Tendrá puerto ¿No? Suecia Sí efectivamente El que no tiene puerto es Noruega Porque ni siquiera llegan al mar O sea Llegan pero no llegan Bueno aquí ha habido un fuego raro No entiendo muy bien que ha pasado Pero bueno Ok Y aquí Aquí también ha habido fuego Ha habido un pirómano mago Reino Unido le declara la guerra a España Reino Unido vuelve a entrar en acción Con 40 soldados Prácticamente No llegan a 40 del todo Pero se ha entendido Bueno pues Vamos a ir dejándolo por aquí De momento Noruega firma la paz con Suecia Ya me dirás tú que ganas Bueno a ver Por parte de Noruega mucha Pero por parte de Suecia no lo entiendo De momento el vencedor en población es Finlandia Que dobla al segundo casi Casi Que es Hungría Dobla también en soldados Evidentemente Y Hungría Es la segunda Y España la tercera Lo que pasa es que el ejército español Nieh O sea Es pequeñito Pequeñito Y de lo que era al principio del episodio A lo que es ahora Pues creo que es una tercera parte Es que no me acuerdo cuántos eran al principio Pero me suena que Bastante más Eran 100 ¿No? 110 O sea que Bueno Ha caído Ha caído bastante Pero bueno Ah Finlandia estaba en guerra con Suecia Pero una firma la paz Bastante rápido Turquía Hombre Turquía Entra en acción Ojo con los turcos Vale pues a ver que tienen que enseñar a los turcos Y lo veremos en el siguiente episodio En este Para despedir Pues Grecia tomando Serbia Me da a mi Bueno Voy a guardar partida Que luego se me olvida Aquí está Uf Casi le doy a cargar mundo Guardar Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Hasta la próxima Y adiós